El planteamiento que nosotros tuvimos inicialmente cuando queríamos potenciar ya estas terapias era que la no invasiva estaba por encima del alto flujo en estos pacientes. Pero claro, nos veíamos con la limitación del número de ventiladores que teníamos para la no invasiva y luego de la experiencia del personal. Triplicamos las camadas de intensivos, triplicamos los boxes de urgencias y había personal no experto. Y no hablo de personal médico, hablo del personal más importante de la no invasiva a mi modo de ver que es la enfermería. Con lo cual consideramos que era un riesgo realmente por encima del alto flujo. La no invasiva en manos no expertas. Con lo cual establecimos el criterio de indicar solo la no invasiva inicialmente a la misma población que comentaba Sara, al paciente respiratorio crónico. Ese paciente ya iba a una unidad de cuidados respiratorios y ya estaba manejado con no invasiva. Y ya los demás con el alto flujo. Es verdad que la información de la que disponemos, al menos nosotros, comparativamente no alto flujo y no invasiva, no es comparable. Porque es casi excepcional el uso de la no invasiva con respecto a la cantidad de población que hemos usado alto flujo por estos motivos. Porque podíamos tener 10 ventiladores de no invasiva y 50 dispositivos de alto flujo. Y luego porque íbamos con mucho cuidado, al menos intentamos ir con mucho cuidado, a ver qué manos manejaban estos pacientes de la no invasiva. Y luego con respecto al comentario de Sara, de los grandes volúmenes con la no invasiva, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso es indiscutible. Pero lo que es más discutible a lo mejor es que con el alto flujo es que no vemos ese volumen. No vemos si es el mismo o no, no vemos si el red respiratorio del paciente es mayor o no que con una no invasiva. Entonces, es verdad que ahí nos falta mucha información todavía. Obviamente, si eso es así, estoy absolutamente de acuerdo. Si corroboramos que ese volumen es mayor o no invasiva que con alto flujo, es incuestionable. Pero yo creo que desconocemos con alto flujo qué volumen realmente está haciendo el paciente con el esfuerzo que está haciendo el paciente y que somos incapaces de medirlo.